El Ministerio de Economía pues se refiere a la importancia de tener puertos con infraestructura adecuada pues más del 60% del comercio exterior pasa por esos lugares. La Vice Ministra de Integración de Comercio del Ministerio de Economía de Guatemala, Claudia de Delayla se refirió a la importancia que tienen los puertos en el tema de la competitividad en nuestro país. Para ello, la Vice Ministra se refiere a la importancia que los puertos tengan la infraestructura adecuada. Consideramos que sí es importante hacer unas mejoras en los diferentes puertos en cuanto a más infraestructura, desarrollo de compra de equipo, que los puertos tengan un dragado más profundo para poder también atender barcos de más capacidad en el país y desarrollo también de terminales de contenedores. La prueba de la importancia de los puertos en nuestro país es que por los puertos se mueve el 70% del comercio exterior. En el caso de exportaciones tenemos alrededor de 10 mil millones de dólares que ingresan por concepto de visas en este caso, ¿verdad? En el caso de importaciones pues es el doble, o sea que es una cantidad bastante considerable. Gracias. Gracias. Gracias.